Bienvenidos a Gona in Life No os digo más Pero me voy a coger el cangrejo porque me parece a mi que está cocinado Perfecto amigo Nos vamos a dar un buen trago al cubo de agua E incluso como Sabéis que no hemos podido encontrar los antibióticos Para salvarnos de esta enfermedad Tengo un pequeño plan Para ver si Si nos podemos salvar de esto Y lo vamos a hacer juntos Wilson Hay mucha gente que dice Que la música amansa las fieras Y estos granos Estos granos son una fiera Porque quieren comerme, me están mordiendo Por lo tanto chicos vamos a hacer una Pequeña pausa musical Para coger energías en este episodio Y intentar Que la enfermedad se nos pase ¿Verdad Wilson? Vamos a hacerlo juntos ¿Estás preparado? Wilson no es muy de bailar Pero lo ha hecho bien Un poco quieto Pero para ser un balón pues No le podemos pedir mucho más Se acaba de cocinar un cangrejo Y nosotros obviamente chicos nos vamos a ir a dormir Porque el día de mañana va a ser un día duro Vamos Wilson Que tenemos que hacer muchas cosas amigo Vaya baile eh Que me he marcado Os lo debía eh Os lo debía porque el otro día Lo dije por Twitter Y me dijisteis que queríais verlo Tal y cual Cosas que pasan No chicos no pasa nada No me juzguéis por ese baile En realidad soy un tipo bastante simpático Y ahora Ahora vamos a seguir con nuestros planes Y madre mía los granos ¿Nos ha gustado la música o qué pasa? O sea Vaya granos que tengo chicos No me voy a librar nunca Pero incluso Me habéis dejado en los comentarios Que no pasa nada con esta enfermedad Porque Es como el veneno en Minecraft Se supone que te quita mucha vida Pero que no te termina de matar nunca Confío en vuestros comentarios chicos Moriré Pero Confiaré confiado Y ahora como no chicos Pues desayuno de cangrejo Madre mía Vaya tiesta de cangrejo Que nos vamos a pegar Vamos a dejar nuestro cubito por aquí Como vamos Nos faltaría comer algo más Y de hecho creo que no me quedan cangrejillos Si si mira Tenemos uno Justo chicos Para irnos a la aventura Hoy quería Pues irme un poquito A echar un vistazo a las islas de alrededor De hecho Había pensado algo Pero a lo mejor es demasiado arriesgado Porque había pensado Ir a una isla que esté cerca Y traernos una palmera volando Ya sabéis que descubrimos Que tengo el poder de volar Hace poco Lo que pasa es que claro Tendríamos que ir a la isla Y si vamos con Esperanza Tendríamos que dejarla allí Y a lo mejor le pasa algo Y tengo un poco de miedo Además de que Esperanza Está un poco revoltosa últimamente E incluso he pensado Que si nos podemos traer una palmera Nos cundiría Hacer una balsa de madera Normal Para ir a esta misión voladora Lo mismo luego no conseguimos Que ya os voy avisando Os voy avisando por si acaso Lo mismo no conseguimos volar No sé cómo lo hice muy bien El otro día Pero lo conseguimos Así que Podría ser que lo consigamos O podría ser que no Pero hasta que no lo probemos No vamos a poder saberlo Vale, cangrejillo Lo tenemos aquí Y con esto estamos listos Nos falta un poco de agua y tal Pero bueno Comer cocos Ya lo hemos abandonado Pero podríamos incluso Bebernos un coco En la otra isla Si hace falta cuando lleguemos Yo creo que estaría bastante bien Así que nos vamos a montar la barquita Y nos vamos a ir ¿Qué os parece lo de la misión voladora? Creo que es un gran plan Si sale bien Porque claro Tigretón está por ahí Júgatela amigo Que tenemos hambre Tú júgatela Y nos vamos a dejarlo de siempre Simplemente me voy a llevar la brújula Para saber volver Por si acaso Y las hachas Me voy a llevar Poco más El mechero Y esto lo vamos a ir dejando por aquí Y como salga chicos La misión voladora Va a ser bestial Y si no También va a ser bestial Porque el intento Va a molar mucho Así que nos vamos a ir Por ejemplo En esa dirección No me acuerdo muy bien Que había en esa isla Pero se ve cerquita Así que Vamos a ello chicos Vamos con la balsa de madera Oye Esperanza Cuídate No te pongas más celosa Con Wilson Que es que últimamente Está rarísima Ya os lo comenté En el anterior episodio Pero de verdad Que está muy rara Voy a la vista Oh yeah Y Tigretón Me está siguiendo Parece que no Bien Eso me gusta Hay solecito Buen tiempo Vamos a ir echando un vistazo A la vida Que sigo sin recuperarme Yo no sé que va a pasar Con esto Igual también No me acuerdo Si en esta isla Que estaba aquí Había algún barco hundido O algo Pero si lo hay Vamos a revisarlo Por si acaso hubiera antibióticos Sé que nos hemos cruzado Con ellos alguna vez Así que en algún sitio Tendrán que estar ¿Verdad? Lo mismo Cojo la palmera Me pongo a volar Y nos matamos Pero quien no haría el gano Gana Ya sabéis chicos Bueno Tigretón Se ha aventurado Más rápidamente A la isla Vale Tigretón No 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 Hoy no Hoy no Hoy no Hoy sí que no Tigretón va en plan rápido A echar un vistazo Antes de que lleguemos nosotros Pero eso no mola Tigretón No déjate de tonterías Es que paso de parar De remar incluso Si Tigretón me pilla Ahora mismo La vamos a palmar Porque tenemos muy poca vida Así que estoy viendo Los barcos de aquí Pero Obviamente Les íbamos a echar un vistazo Si nos dejan Con lo cual Tampoco voy a arriesgarme Ya nos vamos a matar Volando con una palmera O sea que Porque es bastante probable Que Que la palmemos ¿No? Pero Tranquilamente Esa va a ser la palmera Que nos vamos a llevar Yo lo creo Es bastante larga Podemos sacar mucha madera Pero además Obviamente Fijaros Aquí está una de las Pizarritas Que Que encontramos Uno de los objetos ocultos Obviamente También Vamos a Intentar Llenarnos el inventario De objetos Para que el viaje Nos cunda al extremo Por lo tanto Es en esa dirección Esa es la isla Sureste Que no se me olvide Que luego me desoriento Y pasa lo que pasa Así que Vamos a talarnos Esta palmerita Cogemos todo el inventario Lleno de madera Y nos volvemos a casa Que tenemos la casa Ahí a medio terminar Y Wilson Pues seguro que pasa frío Por las noches Porque Como falta Medio tejado Pues A ver lo que hay ¿No? Jue madre mía Es que hay un escacho De palmeras aquí Esta es más grande Incluso que la otra Yo diría Madre mía Bueno Vamos a talar una de estas Para llenarnos bien el inventario Porque de momento Tengo bastante espacio Y ya sabéis Necesitamos absolutamente De todo También necesitamos Hojas de palmera Para el techo Así que va a ser una movida Pero yo creo que Tengo el truco Para volar O sea Lo tengo clarísimo Lo pondremos en práctica Chicos Soy Un piloto De palmeras Un poco novato ¿Vale? Así que Puede pasar cualquier cosa Buah Y encima me está bajando Yo que sé si la enfermedad esta Me da hambre o algo así Pero tengo el inventario lleno Bien Perfecto Ahora chicos Vamos con la misión voladora ¿Lo conseguiremos? No lo sé Pero si lo conseguimos O sea Fijaros la madera Y las hojas de palmera Que ya llevo Pues otra palmera entera Imaginaros Eso sería absolutamente bestial Esa es nuestra isla Y ahora Uff Vamos con lo importante El piloto Gona Se prepara para el lanzamiento Tres Dos Uno No, no Aún no chicos Pero ya estoy nervioso El truco yo creo que era Pillar la palmera Antes de que caiga Que ya la tenemos Y ahora Con mi truco fantástico Volador Vamos a intentar Pillar vuelo Vamos a ver Vamos a ver Que yo creo que Que sabía hacer esto No me sale Algo estoy haciendo mal No sé que le pasa a esta palmera A lo mejor es que no quiere volar con nosotros Pero deberías De hacer que vuele señora palmera Deberías Mira como se buguean los troncos en el aire Esto es un poco extraño Pero no puedo hacerlo Creo que no puedo conseguirlo ahora Estoy volando Vale Solo tenemos No, no, no No Vale Vale, vale, vale Tengo, tengo Tengo la técnica Estoy encima de la palmera Y ahora estoy volando Por lo tanto Si giramos esto Lo tengo Lo tengo chicos Esa de ahí es nuestra isla Por lo tanto Vamos con la misión voladora Chicos Estamos en ello Volveremos a casa Montados en una palmera Ay, 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 ay No sé si llegaré O lo mismo A mitad de camino A mitad de camino Nos podría pillar No, no No, no, no Vale, vale, vale Vale, tranquila palmera Tranquila No, no No, vale Me voy Que tigretón Está por aquí Paso de movidas No sé si el vuelo de palmeras Está homologado para viajes entre islas Pero he perdido una palmera Vamos a volver a probarlo Es que no sé muy bien Cómo ha funcionado el vuelo Y pues tengo miedo De que en mitad del océano Me deje la palmera Ahí, ¿no? Ahí un poco a traición Pero Vamos a intentarlo con otra Chicos Una se ha quedado en el fondo del mar No pasa nada Tenemos muchas más ¿Verdad, señora palmera? Sé que podemos conseguirlo Tú lo sabes, amiga Voy a dejar que caigas Y ahora nos subimos a la palmera Aquí está, ¿eh? Esto hay que practicarlo No puedo hacerlo cualquiera Y ahora Vamos a intentar Volar Ahora voy volando, ¿eh? Voy volando tranquilamente Bueno, no tan tranquilo Pero no No alzo el vuelo, chicos Me falta Me falta algo ¿Dónde está Peter Pan cuando se le necesita? En fin Él sabía volar De una forma muy hardcore Y nos podría enseñar Porque esto de las palmeras Es un poco extraño Vale, lo tengo Lo tengo, chicos Esto está hecho Simplemente vamos a mirar hacia nuestra isla Y nos vamos Vamos, palmera No sé cómo funciona No sé cómo funciona Pero voy volando Es que me hacía ilusión hacer esto Lo que pasa es que cuando ¡No, no, no, no! Palmera, sube No, 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 no Cuando estoy ahí en mitad del océano Como que a la palmera no le mola el rollo Y deja de hacer que vuele Pero a ti no te voy a abandonar en el fondo del mar Vamos a volver a intentarlo Vale Mira, mira Si aquí vuelo perfectamente ¿Por qué aquí vuelo bien Y en mitad del océano no? Lo mismo no Claro, como no tengo carné de piloto De palmera Pues debe ser que Debe ser que no funciona De verdad Me pasan unas cosas más extrañas Yo no entiendo nada Pero ahora Niebla extrema Es que esto no puede ser casualidad, chicos La misión voladora va a ser Un auténtico éxito Porque me da igual no ver nada Yo lo voy a intentar de nuevo Vamos, palmera Sabes que puedes volar Solo tienes que llevarme Y tengo claro que es en esa dirección No lo tengo muy claro Pero Podría funcionar Señora palmera Vamos, estamos a mitad de camino ya Volando Vamos a llegar volando Te lo digo yo Confía en mí, señora palmera Está bajando el vuelo Y eso no me mola Vale, ahora Ahora va bien Ahora va bien, chicos Vale Estamos volando bastante, eh No sé a dónde vamos Pero ya sabéis En línea recta Y estoy en mitad del océano, eh Cuidadito Cuidadito con Gona El hombre volador Lleva una palmera a su hogar No es por nada Pero por favor Señor juego Me la estoy jugando, ¿vale? Y solo te diría Que si puedes quitar la niebla Sería algo bestial Si muero Ya sabéis, chicos Soy un héroe Lo he intentado He volado No sé cómo vamos a aterrizar Porque no lo tengo muy claro Ni sé a dónde vamos Pero todo va bien Todo controlado Ostras Si tiene modo sprint el vuelo Cuidadito 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 Vale, vale, vale No me la juego No me la juego Palmera, tú y yo Ya sabes En confianza Estoy muy cerca del agua Vale, vale, vale Retomamos el vuelo Todo va bien Por favor, señora niebla Estoy viendo a Tigretón ahí abajo Tigretón Me parece a mí Que se va a pegar Una buena fiesta Pero espero que no sea Con nuestro cadáver No, 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 no Uy, uy, uy Uy, uy, uy Vale, vale, vale Tengo mucho miedo Tengo el miedo normal El miedo normal Que tiene uno en el cuerpo Cuando huela con una palmera Bien, se está yendo la niebla Pero No sé si estoy yendo En la dirección adecuada No lo tengo claro Y aquí encima de la palmera Pues obviamente No voy a No, 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 no Palmera, palmera No, no, no No me dejes en mitad del océano Por favor No, no, no Vuela, vuela, vuela Pequeña Vuela, vuela Vale Eh Me he podido perder, eh No lo tengo muy claro Porque no veo muy bien ¡Palmera, vuela! Vuela Vuela, vale Voy a ir a esa isla de ahí No sé dónde estamos exactamente Chicos Pero confío En que hemos ido en línea recta Confío en ello ¡No! Vale Lo mismo cojo la palmera Me pongo a volar Y nos matamos Pero quien no hacía el gano Gana Ya nos vamos a matar Volando con una palmera O sea que Pues acabamos de viajar en el tiempo Obviamente chicos Si puedo volar en palmeras Pues también puedo viajar en el tiempo Y os preguntaréis ¿Qué narices ha pasado, señor Gana? Pues... No lo sé Cuando me he muerto El juego ha dado un error rarísimo De hecho He sacado un pantallazo Para que lo veáis O sea No lo entiendo El juego se ha bugeado El juego se ha bugeado por completo Sé que lo de pilotar palmeras Era algo un poco Yo que sé Un poco loco ¿No? Llamarme así Pero lo tenía que intentar Y debe ser que el juego Se ha sentido mal Después de matarme con la palmera Porque Me he caído al agua Y me he muerto Es una cosa que no he entendido mucho Pero Obviamente Como estamos bugeando el juego Pues Es lo que pasa Y el juego pues me ha dado otra oportunidad Un error rarísimo Se me ha cerrado el juego por completo Una cosa extrañísima Pero Es bueno chicos Todo es bueno En este maldito juego Jolín Wilson Que bien no lo hemos pasado ¿Eh? Ay Volando con palmeras Tú tampoco te lo esperabas ¿Sabéis lo que es lo malo? Que no hemos aprovechado el viaje Y no tenemos más madera Pero no pasa nada Wilson Tú no te preocupes Tú sabes que Lo pasaremos bien Así que Ahora no me voy a pegar otro baile O a lo mejor Si No, no, no No nos vamos a pegar otro baile Pero si que nos vamos a ir a dormir amigo Y los granos pues Debe ser que son inmunes a la música O lo que sea Yo no lo entiendo muy bien Pero vaya día ¿Eh? Vaya día chicos Me estoy pasando de náufrago Antes éramos náufrago experto Ahora ya vamos un paso más allá Un poco de surrealismo en general Porque eso de Eso de ser piloto de palmeras Sí Lo sé Es Muy de mi estilo también ¿No? En fin chicos Creo que nos vamos a pegar un viajecito A coger madera normal Yo creo que con esperanza ¿No? En plan ya más normal Más relajados Ya tú sabes Y encima todos estos troncos que tengo aquí Yo creo que los podríamos utilizar De hecho Me acabo de dar cuenta Pero podríamos hacer Un poquito más De los muros que tenemos en casa Con lo que hay aquí Sí que es verdad que Si no me acuerdo mal Nos queda una palmera En la isla Que es esta de aquí Que podríamos utilizar un poco Por si nos hace falta Cocinar un poco más En la hoguera Que ya sabéis que Buah No veas como consume madera La maldita hoguera Pero no habría problemas Así que podríamos Seguir haciendo un poquito Por aquí con esto Así que vamos a aprovechar Un poquito Y le damos caña Pero para ello Hay que poner los materiales Cerca de la casa Los materiales son inteligentes Y saben lo que queremos construir Así que vamos a mover esto Que narices Lo vamos a hacer un poco más rápido Esto por aquí Esto por allá Y listo El cangrejo cocinado Y esto lo ponemos aquí Nos vamos a montar Un trocito de muro más La casa Cada vez más cerradita Oh yeah Madre mía Que aspecto tiene ahora Con el tema de la puerta Pues la verdad que Mola mogollón Me gusta mucho Nos falta el techo Y para lo del techo Tampoco necesitamos tanto eh Yo creo que vi un viaje Normal Sin palmeras Voladoras Podríamos hacerlo Porque realmente Necesito hojas de palmera Y 8 troncos más Yo diría eh Así a primera vista Pero lo veremos Lo veremos prontito Como vamos Vamos bien Vamos a echar un traguito De agua aquí Del cubo de agua fresca Y estamos a tope Estamos a tope De comida y eso Por favor señor cubo No te tumbes Ya creo que no le queda agua Así que mira Vamos a aprovechar también chicos Los quehaceres de un lado Frago diario Vamos a ver si Rellenamos esto Perfecto Y lo dejamos ahí Ya listo Y de hecho Lo voy a poner a cocinar No tenemos más cangrejos Así que también voy a mirar eso Con la palmera que tenemos ahí Yo creo que nos daría Para terminar la casa A falta de muy pocos materiales Y es lo que vamos a conseguir Y es lo que vamos a conseguir en breves Chicos Eso sí Voy a mirar A ver si podemos coger Unos cangrejillos más Y por aquí hay uno Y es que en esta zona Han abandonado su madriguera Ah no Fíjate por aquí Hay alguno más Bien perfecto amigos Espero que Oh Mira Directamente de la madriguera Puedo pincharles Es un poco Es un poco extraño Y fíjate Entre episodio y episodio También aproveché Para echar un vistazo Para ver si había otras zonas Con cangrejos Y no he visto demasiado No sé si es aleatorio En plan Se van moviendo esas zonas O algo así Pero podría ser Tendría bastante sentido Ya traigo más cangrejos Señor Wilson No te preocupes Que para comer Vamos a tener Y encima me llueve O sea De verdad No sé que le pasa al jugo Pero está un poco Cabreado Lo notáis ¿No? No sé Que yo no quería buguearte Ni ese error ¿Vale? Ya se lo está tomando Como algo personal No sé si el cubo de agua Está listo Pero yo me voy a meter En casa con Wilson De hecho Creo que acaba de sonar No tengo lo claro Sí Fíjate Pues mira Wilson Aquí con nuestro agua Ya normalito Vamos a dejarlo por aquí Con Wilson No te vuelques Ahí está Sí señor Muy bien Wilson ¿Cómo lo llevas? Te ha molado el plan De las palmeras Te ha molado mucho ¿Verdad? Si nos llega a salir O sea Si nos llega a salir Lo de la palmera Tendríamos todos los materiales Para terminar la casa Pero a lo loco A lo loco Porque con una palmera Algún día lo conseguiré Algún día lo conseguiré Así os lo digo Vamos a cerrar la puerta Y creo que este episodio De hoy Lo vamos a ir dejando Por aquí chicos Un pequeño paso Para una palmera Un gran paso Para el náufrago Oh yeah Y como no chicos Espero que os haya gustado Este nuevo episodio De Strangity Strangstrap 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 Y si os ha gustado Como siempre ya sabéis Que podéis dejar amor En este vídeo Reventar el botón de likes Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone Alive Y esto es Gone Alive Y esto es Gone Alive Esto es Gone Alive